Es una alegría para la gente de Alpuente, un hijo de su tierra, ser elevado a los altares del Señor. Y para mí también, que llevo poco tiempo aquí, estoy hace tres meses, y para mí es un honor participar de la alegría de la gente, que ahora será el Beato, que ahora será canonizado, como testigo de la fe, porque ha derramado su sangre en nombre de Cristo. Fíjate que él murió o fue martirizado en el 1860. Algunos años han transcurrido, pero no por ello la fe deja de ser la misma. Y es el testimonio que hemos dado a los cristianos hoy día con nuestras flaquezas, con nuestras pequeñas virtudes, pero siempre siendo testigos de Cristo. es el ejemplo que nos ha dado. El Beato Pinazo nació en la aldea del Chopo, de una familia de pastores, y su padre, eran cuatro hermanos, su padre se dedicaba, como todos los hombres de aquella época, a hacer la siega desde Andalucía hasta Aragón. Estando trabajando en Aragón, en una de las siegas, el padre murió y se quedó viuda con tres hijos, la madre en el Chopo. Al poco tiempo, se trasladaron a vivir a la aldea del Campo de Abajo. Allí se volvió a casar y tuvieron cuatro hijos más. A la edad de 12 años, ya viviendo en el Campo de Abajo, o antes, ya se dedicaba al pastoreo para ayudar en las tareas a su madre y a su familia. Siempre llevaba en el zurrón el rosario y las letrillas y rezos para la Virgen. Después de esto, ingresa en el convento de franciscanos de Chelva. Allí, diríamos, hace su noviciado y va desarrollándose su vocación como religioso. Este hombre, a pesar de no tener estudios, es poeta y tiene algunas poesías dedicadas al Señor, muy buenas. Estuvo en Chelva y de allí pasó a Valencia. Estando en Valencia, también se dedicaba a las tareas de sacristán y fue trasladado a la parroquia de Gandía. Pasado un tiempo, se le quedó corta a Gandía y empezó a pedir por los pueblos de alrededor de Gandía. En uno de los pueblos de los que se fue a pedir fue Real de Gandía, donde contactó con la familia de Carmelo Volta que también le informaba de todos los acontecimientos que pasaban en Tierra Santa. Él se quedó prendado y pidió al arzobispado trasladarse a Tierra Santa, pero el arzobispado no se lo concedió. Pero en su empeño se fue al puerto el día que embarcaban y porque hubo un enfermo que no pudo embarcar, debe de ser que tanta paliza le dio al obispo, al arzobispo, a la persona que estaba encargada, que lo embarcaron. Y ya se fue a Tierra Santa. Y en Damasco ejerce las mismas labores, de limosnero, de sacristán, de aquello para lo que le se requería. Y allí ya sufre el martirio con sus compañeros de comunidad con los cuales prácticamente vive la fe. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo en una zona que realmente entonces había cristianos, pero dominada por los musulmanes, que son los que ponen fin a su vida y la de sus compañeros de forma violenta, tirándolos después de, digamos, de martirizarlos físicamente, tirándolos desde la torre del convento a la calle. Después de Damasco se trajo su cuerpo aquí a Valencia, a su aldea. Y durante la guerra civil lo destrozaron. Vale, seguro que decían así, nadie recordará que aquí hubo una persona que dio su sangre por Cristo. No, lo destrozaron todo. Queda la ermita, lo que es el edificio. No sabemos las reliquias del Beato donde pueden estar. Nos haría mucha ilusión tener un poquito del Beato aquí. Y estamos muy contentos y muy satisfechos de que nuestro Francisco se ha ahora canonizado y nos ha pillado pues muy deprisa porque no lo esperábamos que fuera tan pronto. Al Beato se le tiene devoción y siempre dicen es que estos tienen más fuerza ante Dios porque quieren subir. La gente dice eso. Y es así. Y dice como quieren hacer méritos pues entonces tiene más fuerza. Hay que pedirles. Que ahora será el Beato que ahora será canonizado como testigo de la fe porque ha derramado su sangre en nombre de Cristo. Y para nosotros que somos cristianos es un testigo muy fundamental porque Cristo ha donado su vida por nosotros y él ha morido también para salvar la gente de Damasco que estaba refugiada. Entonces para los alpuntinos es muy bueno tener esta fiesta este honor y para mí también poder participar de esta alegría es un privilegio. ¡Gracias! ¡Gracias!